Y seguimos con nuestro móvil en vivo, ¿para qué? Para contarles ahora lo que ocurre con el transporte urbano. Esta imagen de garitas totalmente vacías ha sido muy recurrente en los últimos días producto de la cuarentena, pero se ha acentuado hoy con el paro dispuesto por Ahoita a nivel provincial. Estamos con el secretario general de Ahoita en la ciudad de Torrio Cuarto, Donato Montuari. Donato, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Donato, ¿por qué pararon? Es una retención de tareas debido a la falta de pago del salario de los compañeros. ¿Cuánto les deben? Es relativo, hay algunas empresas que han pagado 10.000 pesos, otras que han pagado 15.000, algunas 20.000, pero más de eso no han pagado, así que nos deben 50 por el 60% de los salarios seguros. ¿Por cuánto tiempo es el paro? El paro, cuando hagan efectivo los pagos, en ese momento se van a volver a trabajar los compañeros. Nosotros hace un mes que venimos con este tema, hablando con el gobierno, con los empresarios, avisando que se venía esta situación. Y nadie nos escuchó, pedimos una mesa de trabajo, nadie nos escuchó, y llegamos a esta situación que no nos gusta, pero los compañeros están pasando muchas necesidades. ¿Puede haber conciliación obligatoria? No, porque la conciliación obligatoria es de dos partes, las empresas y el sindicato en este caso. La empresa está incumpliendo, el cuarto día ahí ya está incumpliendo, o sea que la conciliación obligatoria no puede tener efecto porque cada una de las partes no está cumpliendo. ¿Estamos hablando de todas las empresas en general o solo algunas? No, no, todo lo que es transporte de ahorita, lo que es interurbano y urbano de la provincia de Córdoba. ¿Y todas las empresas han incumplido con el pago? En la totalidad de las empresas. Tenemos 4.000 compañeros sin cobrar el sueldo. Le pregunto, ¿hay diálogo, hay posibilidades de acercamiento de algún tipo de acuerdo o no? Si las empresas o el poder procedente nos paga los salarios adeudados, no hay ningún problema, mañana volvemos a trabajar. Nosotros arriesgamos mucho en esta situación, con esta pandemia, y sin embargo no se nos reconoce con el salario, por lo menos. Pero por lo pronto el paro continúa. Es así, la retención de tareas va a continuar. Gracias Donato, muy amable. La palabra del secretario general de Aboísta en la ciudad de Río Cuarto, marcando entonces cuáles son los aspectos que han llevado a los trabajadores del transporte de corta, media y larga distancia, como también el urbano, a realizar esta medida de fuerza que, reiteramos, es por tiempo indeterminado hasta tanto. Dicen ellos, los trabajadores perciban lo que aún les adeudan de salario. Martín, adelante.